Y comenzamos. El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, informó que en el espacio público de la ciudad comenzarán a instalar 80 mil canecas que estaban ubicadas estratégicamente para así evitar que las calles tengan papeles y basura en general. La idea no sólo renueva esta clase de mobiliario de la ciudad, sino que también acude a la conciencia de todos para evitar que la basura esté dañando el aspecto de las vías y siendo riesgo para causar inundaciones por la obstrucción de las tuberías. Jessica Cedeño nos cuenta las características de estas nuevas canecas. Jessica, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Carolina y televidentes. Es un placer saludarlos a esta hora con noticias muy positivas para todos los habitantes de la capital del país. Como usted lo decía, se van a instalar 80 mil canecas de basura en diferentes puntos de la capital del país. Después de 30 años de que se hayan instalado diferentes tipos como este que está acá, esta cesta de basura que está aquí instalada en la Secretaría de Educación. Más de 30 años de estar también no sólo aquí en la Secretaría de Educación, sino en diferentes entidades de la capital del país. Esas 80 mil canecas de basura se van a invertir 45 mil millones de pesos. Lo que ha dicho el alcalde Enrique Peñalosa es que es una caneca por cada 90 habitantes. Y colocaba el siguiente ejemplo, él decía que en Nueva York hay una caneca por cada 318 habitantes. Y Sao Pablo, en Brasil, una por cada 92 habitantes. En Bogotá, entonces habrá una por cada 90 habitantes con 45 mil millones de pesos. Aproximadamente las nuevas canecas tienen un costo aproximado de 1 millón 200 mil pesos. El llamado, tanto del alcalde como de diferentes ciudadanos que hemos podido hablar con ellos, es que las cuiden. Son inoxidables, tienen también una tapa encima para que los ciudadanos que fuman apaguen el cigarrillo y introduzcan la colilla también dentro de estas nuevas canecas de basura. Aquí tenemos otra que también después de 30 años va a ser cambiada por las nuevas canecas de basura que van a empezarse desde hoy a instalar en diferentes puntos de la capital del país. Nosotros les hemos preparado el siguiente informe para que conozca las características de las nuevas canecas que estarán en todas las localidades de la capital colombiana. Después de 30 años, Bogotá tendrá en el espacio público canecas nuevas con capacidad de 60 litros, 20% más que las verdes. Claro que estoy de acuerdo porque ya hay muchos parques en nuestra localidad que tienen las canecas en unos estados deplorables que ya se ven feos los parques, además son peligrosos también para las personas que utilizan los parques, entonces obvio que estoy de acuerdo. La idea es que la gente los cuide. Me siento muy orgulloso porque a la final de cuentas estamos instalando cualquier cantidad de las canecas y espero que la comunidad sea perfecta y que sea una limpieza a la Hijo de Madre. Nos tenemos que concientizar más y lo bueno es y sí felicitaciones al que impuso la ley de recoger la basura en la noche. Ya no se ve, esto era un desastre y ya mire cómo se ve. Están las canecas bonitas y vienen unos muchachos con un cuoso que pase un gas y no tienen oficio, entonces llegan y se ponen a rayar, mira las paredes cómo están, mira eso. Las nuevas canecas de basura cuestan aproximadamente 1.200.000 pesos, son en acero inoxidable y cuentan con esta tapa para evitar que la basura se moje, pero también para aquellos que son fumadores apaguen el cigarrillo encima de la tapa e introduzcan la colilla. Hoy comenzamos a instalar lo que había sido un sueño que yo tenía hace mucho rato, 80.000 cestas de basura. Aquí en Bogotá había solamente 6.000 y estaban en buena medida vandalizadas, desbaratadas. Estas 80.000 cestas van a hacer que cerca de cualquier sitio donde estemos en la ciudad haya una cesta para la basura. Pero eso también necesita que las usemos. Las empresas tienen la obligación de instalar bolsas plásticas dentro de estas cestas para que el operador no tenga que meterse de cabeza a sacar la basura. También hemos hablado con los mismos concesionarios de aseo para que ellos nos ayuden con la vigilancia. Van instalando y van a tener personal que esté encargado de ayudarnos a cuidar estas cestas. Igualmente, nuestro secretario de Seguridad, muy comprometido con el tema, ya le dijimos a la policía para que hagan rondas y nos vayan cuidando estas cestas que estamos instalando en todas las localidades. En las 80.000 canecas de basura, la Alcaldía Peñalosa invirtió cerca de 45.000 millones de pesos y espera que en agosto ya estén instaladas 48.000. En los barrios habrá canecas cada 50 metros y en las vías peatonales cada 15 metros. Actualmente en Bogotá hay 19.000 canecas verdes en mal estado. Solo hay 6.000 en buen estado y que van a ser complementadas con estas nuevas canecas que se van a empezar a instalar el día de hoy en Bogotá. Espera entonces la Alcaldía Peñalosa. En el mes de agosto ya haber instalado 48.000 de esas 80.000, con una inversión cercana a los 45.000 millones de pesos. El mensaje para los ciudadanos es que las cuiden y por supuesto esto va a mejorar el entorno, el espacio público de nuestra ciudad. Jessica Cedeño para Capital Noticias.